Hola amigos aquí Overplay reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Kingdom Rata Trampa Así es amigos y bueno ya para esta nueva línea de Kingdom ya empiezan a hacer su aparición los maximales Muy bien amigos y vamos a empezar con Rata Trampa porque no he podido adquirir a los otros Muy bien amigos pues aquí tenemos a Rata Trampa clase Núcleo o Legends o Scout No es clase Scout como le quieran decir y la verdad pues no se parece al modelo que vimos dentro de la serie de Beast Wars De alguna manera lo quisieron hacer más similar o real a lo que es una Rata Y pues bueno se ve bastante bien el color dominante en este personaje es el color gris como lo vimos dentro de la caricatura Bueno de la serie de computadora las patitas están en un color rosa o color carne como ustedes le quieran decir Aunque no se como se le dice este color La cola está en un color gris también aunque debería estar rosada también Y pues podemos ver que los ojos están totalmente en color negro y obviamente la pupila en blanco Pero se me hace que este es el brillo que tiene normalmente este tipo de animalitos cuando uno los ve Muy bien y obviamente en la parte interna de su roja también está en un color piel o carne por decirlo de alguna manera Y su nariz también muy muy bonito El nivel de detalle está bastante interesante como podemos ver aquí se ve en el moldeado algo del pelaje Lo cual pues lo hace ver bastante bien Yo creo que si le hubieran este moldeado un poquito los bigotes en el rostro hubiera quedado mejor Pero pues bueno que se le puede hacer Muy bien curiosamente como sabemos la mayor parte de los maximales en esta serie O el de las figuras normalmente las armas las tienen guardadas dentro del cuerpo Pero en el caso de retratrampa pues no se pudo hacer esto Así que la arma pues está por separado Y pues bueno yo creo que pues eso le quita para mí ciertos algunos puntos a la figura En cuestión de transformación y guardado de arma Pero bueno no se puede pedir todo Muy bien amigos transformarlo pues relativamente sencillo Así que vamos a comenzar por mover las patitas de esta manera Así y así Y a continuación vamos a mover esta sección así Vamos a mover este panel de aquí atrás que está sujeto así Muy bien Una vez hecho esto vamos a abrir esto y este panel así Así y así Y a continuación aquí podemos ver ya todo El masacote del personaje Vamos a acomodar las patas así Así que esto quede viendo hacia el frente Ahora las patitas las vamos a hacer así Las rotamos hacia el frente Y rotamos nuevamente las patas Sus patitas de ruedor Viendo hacia el frente Hacemos lo mismo del otro lado Hagamos un acercamiento para que no pierdan detalle Muy bien esto ya está así Colocamos así Todo está en un ball joint Y eso pues facilita hasta cierto punto el nivel de transformación Haciéndolo un poco más fácil Muy bien Ya colocamos las patitas Ahora a continuación Vamos a hacer toda la cabeza del ruedor La vamos a girar hasta que quede de esta forma Vamos a rotar Ahí vemos la cara de rata trampa Y a continuación la cola la vamos a hacer hacia atrás Esto lo vamos a colocar así Como pueden ver este pequeño gancho Se va a conectar en esta parte de aquí Y esto está en una doble bisagra Todo este panel Y lo único que tenemos que hacer es hacerlo hacia arriba Para que conecte De esta forma Y a continuación vamos a elevar todo esto Y que se enganche La base de la cola en la parte de la espalda Para que esto pueda quedar ya fijo Muy bien Una vez hecho esto Vamos a elevar toda esta sección De esta forma Vamos a rotar De esta forma El hombro Y a continuación El codo Viendo de esta forma Volvemos a hacer lo mismo Del otro Elevamos toda esta sección Rotamos el codo Bajamos esto así Y ahí está Perfecto Ahí quedó Y amigos y amigas Ya tenemos a Rata Trampa Total Y absolutamente Transformado Y déjenme decirles Que es una figura Bastante Bastante Bonita En nivel de detalle Pues es bastante interesante Ahí podemos verlo Aquí está su arma Vamos a colocarla En su mano Obviamente si comparo Este Rata Trampa Con la versión anterior Este Que salió hace Un par de años atrás Que era Que creo que era Clase Deluxe Este Pues la verdad Este La versión Deluxe Es de hecho superior A esta Pero bueno Es solamente una cuestión De De opinión Muy bien amigos Pues vamos a ver Aquí podemos ver El rostro Que prácticamente Es similar Es idéntico A la versión De la caricatura Ahí podemos verlo Creo que hubiera sido Mejor un color dorado Para que asentara Bastante bien la figura Vean nada más Sus ojos en color rojo La boca La parte interna De la boca También está en color rojo La parte De arriba de su cabeza Está en un color gris Metálico Lo cual Lo hace ver Bastante bien Claro está que Este Sus manos Sus piernas Este Sus brazos Pues están en Un color Café Por decirlo De alguna manera Haciéndonos recordar Un poco más Este personaje Podemos ver Que los antebrazos Pues está en un color Gris metálico Y ahí podemos ver Que se encuentra El escudo maximal Muy bien aplicado En ambos brazos Muy Muy bonito Articulaciones Pues como les digo Están en un bollón Puede levantar los brazos No los puede levantar Totalmente hacia arriba Tendríamos que hacer esto Pero pues se vería Muy extraño Haciendo esto Tiene articulación En los codos Gracias al ball joint Puede levantarlos Lateralmente Hasta cierto punto Los pies Los puede hacer Hacia adelante Los puede hacer Hacia atrás El keyball Realmente no estorba mucho Tiene articulación En las rodillas Pero a veces esto Se ve un poco Entorpecido Debido a esta parte De aquí Que como está Sobre un joint Y no hay una forma De fijarlo En un postecito Pues la articulación Fácilmente Se puede Desprender Muy bien amigos Pues la verdad Me agrada la figura Yo creo que Hasbro Pudo haber hecho Un mejor trabajo Todavía para esta figura Y hacerla mucho más estable En cuestión de Movimientos Posabilidad No Es muy buena Realmente No se compromete mucho Posiblemente Los brazos Es algo que me Causa un poco de lata Pero en si Se ve bastante bien Vean nada más Muy Muy bonita figura Amigos Si tienen oportunidad De adquirir esta figura Háganlo Créanme No se van a arrepentir Si son muy seguidores De la línea de Beast Wars Pues bueno Esta figura No puede faltar En sus colecciones Ya que De alguna manera Hasbro Tiene muchas sorpresas Por esta línea De hecho Ya se liberó Cierta información Donde Las figuras De Guerra de Bestias Van a estar disponibles Para la siguiente Trilogía De Transformers Que Todavía no sabemos Cómo se va Llamar Creo que ya Se reveló el nombre Pero Yo creo que En un próximo video De Proyecto Endora Voy a dar esta información Muy bien amigos Pues si de plano No les gusta la línea De Beast Wars O no les gusta De plano Este personaje Pues como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenlo pasar Muy bien amigos Esperen las próximas reviews Así que este es Rata Trampa De la línea Transformers Kingdom Y sin más que decir Overprime fuera Bye Rata Trampa